Pues muchas gracias a quienes están por acá, quienes aguantan y quienes están también atrás, pues me ha tocado también como estar en esto y pues es mucho trabajo también. Y creo que es muy importante. Bueno, pues va mi presentación. Le puse contribuir para aprender. Creo que contribuir al software libre, a comunidades y en general a proyectos de software libre. Me he dado muchísimo para tener amigos, trabajar, comer, todo, todo, todo. Y más o menos voy a explicarles, contarles cómo ha sido más o menos el proceso. Y pues tengo esos nicknames. Como llamo Carlos Martínez, pues utilizo como estos porque mi nombre como es muy común, pues uso estos nicknames. Y me siento cómodo como él. Y esta es como la presentación, la lámina principal, digamos. Voy a hablar de Tails, pero también como desde un inicio, como en estas comunidades que todas están relacionadas con software libre, con open source software libre. De, digamos, donde soy parte o fui parte y donde aprendí muchísimo. El del Hack Lab Autónomo, 2010, 2009 tal vez. El Hack Meeting, un año después. Como tres años después que ya no tuvimos el Hack Lab, iniciamos el Rancho Electrónico. Y como dos, tres años después, la cooperativa. Todos estos proyectos son, digamos, están muy relacionados con el software libre. Todos son proyectos que tienen como eje software libre, privacidad, apoyo mutuo, colaboración. Y los tres primeros son proyectos, digamos, autogestivos. Y este último es un proyecto productivo. Les voy a platicar un poco de eso. Fue muy influenciado por este primer espacio, el Hack Lab Autónomo. Donde había compas punks que, pues, lo hacían, simplemente hacían las cosas. Eso me sirvió muchísimo. Yo venía como de otras estructuras un poco más jerárquicas de la escuela y cosas así. Donde uno tenía que esperar a que estuvieran las condiciones para hacer las cosas. Y esta actitud de mis compas, pues, fue muy, pues, me sirvió mucho. Simplemente, pues, cuando los conocí y empezamos con estos proyectos, vi que hacían talleres y, aquí voy a mostrar algunos. Todos relacionados con software libre. Y aquí puse también este en una dinámica de trabajo colectivo, de aprendizaje colectivo. Pues, así como el software, cuando es abierto, estas comunidades quedan como muy incipientes, digamos, podríamos decir, sencillas. Pero para mí fueron como un, pues, un cambio grandísimo en mi vida. Esto, bueno, este es como un, un, un flyercito de uno de estos eventos. Y, ¿qué es lo que pasa? En estas comunidades, pues, básicamente me sentí a gusto poder aprender con otras. Había varios compas, varias y varios compas que sabían mucho, que tenían mucho conocimiento de cosas de software libre. Y, cuando ellas aprendí, digamos, fueron como, fue muy blandito, como poder introducirme en estas cosas de software libre hace como 10 años. Y que era un poco más difícil, me acuerdo. Bueno, pues, todo era en terminal. No conocía tampoco muchas comunidades y, pues, de repente ya estaba ahí y, pues, estaba siendo parte de esto. Ahora, pues, digamos que después de algunos años de estar aprendiendo, pues, me tocó, lo sentí como muy natural de compartir las cosas que estaba haciendo. Y yo trabajo como los temas de seguridad digital, privacidad, que es como hacia dónde voy a ir más adelante en la práctica. Entonces, pues, básicamente son como los temas que comparto. También como cosas de introducción software libre, cosas de diseño, pues, variado. Y no solo en ese espacio, creo que es muy importante también como comunidades, comunidades de lo que sea, estar en, habitar otros espacios. Aquí puse un ejemplo igual, como introducción de software libre, que me tocó compartir en un espacio que ya no existe. Pero era un espacio como muy abierto, muy similar a los espacios donde estaba, pero era otro, pues, no era, digamos, el espacio donde colaboraba. Y ahí lo que hacía es, intercambiaba como estos talleres de introducción a software libre a cambio de una hora de yoga. Ese era como mi intercambio con este espacio. Y aprendí mucho. Aprendí también que, pues, si bien para nosotras el software libre, o el software como tal, se ve como algo súper importante, pues, también hay otras cosas que son igual de importantes y que, como personas o como comunidad, podemos aportar y nutrirnos y recibir y demás. Bueno, después de ese espacio, es larga historia, pero perdimos el espacio. Y después estamos en otro que se llama el Rancho Electrónico, tal vez han escuchado. En el espacio que ya tiene ocho años, donde he compartido más o menos como 40 talleres. Algunas amigas, algunos amigos también comparten como talleres de Ciudad Digital. Yo les llamo como temporadas y llevo como cuatro temporadas en ocho años. Como estoy muy cercano a Tales, desde hace tiempo, al Tales y tal, les explico. También he tenido como tres temporadas sobre eso. Todos estos talleres han sido abiertos de entrada libre y sin costo, claro. Y varios eventos también, sobre todo. Aparte, también en este espacio, otras cosas como barrer, sacar la basura, diseño, correos, difusión, la infraestructura detrás, para las transmisiones. Ahí puse a sacar borrachos, porque también hacíamos fiestas. Pues, a veces hay que cumplir esas cosas también. Pues, en este espacio, pues, también me ha servido muchísimo, pues, las personas con las que he estado, con las que he compartido, de las que he aprendido. Los compas con quienes comparto taller, pues, también con las preguntas que hacen, pues, ya en ocho años. Pues, de tantas preguntas, muchas de ellas, pues, no las sabía. Pero, pues, como te preguntan, te preguntan, te preguntan, pues, uno trata de, pues, de aprender, ver, de informarse, preguntar, hacer pruebas, digamos, pues, para poder ofrecer algo más. Yo sentía una responsabilidad, porque, bueno, cuando estaba el espacio físico, llegaban compas de bien pinche lejos. Pues, llegaban de, de Catepec, de Zaragoza, de La Jusco. O sea, compas que llegaban súper lejos a un taller gratuito. Y, pues, también sentía como esa responsabilidad de aprender más y de informarme más sobre los temas que estaba compartiendo. Si bien era un espacio gratuito, no por eso debía ser como un espacio como tan amateur, digamos. Y esto me ayudó mucho, o nos ayuda mucho a los que vivimos en la ciudad, el centralismo. Vivo aquí en la Ciudad de México y los espacios de los que estoy hablando son de la Ciudad de México. Ese centralismo, ¿por qué? Pues, van ocho años y nosotras como Hackerspace ha habido muchísimos eventos, pues, en la Ciudad de México siempre tenía como grandes congresos y eventos. Entonces, compas de proyectos importantes de software, de privacidad, pasaban por el DF. Y, de repente, buscaban, ah, un Hackerspace, vamos para allá. O ya teníamos algunas amigas en ciertos proyectos y les decían, ah, pues, si ya vas a pasar al evento Fresa de tal lado, ya te pagaban el vuelo y todo, pues, pasa también al Hackerspace. Entonces, pues, eso nos ayudó muchísimo. O sea, no solo a mí, sino creo que a la comunidad y a nosotras del espacio. Porque, pues, proyectos de software importantes, pues, o personas desarrolladoras de software, pasaban por el espacio. Digamos que nos aprovechamos de eso. Y aquí puse el ACE porque es, sobre todo, antes de COVID. Más o menos como en 2014, conocí algunas compas de Tails. Me gustó mucho el proyecto. No lo conocía. Digamos, conocí un man de ahí. Y, pues, aparte de ser súper chida persona, pues, el proyecto lo vi súper bueno. Y se relacionaba mucho con los temas en los que me estaba adentrando hace tiempo. Y, como tal, Tails, pues, es un software que no se instala, que está enfocado en la privacidad, en la seguridad, en el anonimato. Y trata de ser amable, trata de ser fácil para el usuario común. Y también, por si quieren ver, tengo algunas presentaciones sobre Tails. Y, pues, están ahí, pues, en las ligas. Si quieren saber un poco más de Tails, también en estas presentaciones está más o menos cómo poder colaborar. Si no, también ahí están mis contactos y, pues, ahí nos ponemos en contacto. Otra cosa que me parece muy importante y que menciono a compas de desarrolladores, desarrolladoras. Yo no soy como tal desarrollador, pero invito a las compas que sí son, que conozco muchas, que se acerquen a Tails o a Thor. Muchas veces creo que hay un problema con el inglés, que nos da miedo a nosotros aquí en México. Como ya, no, es que hablan inglés va a estar muy difícil. Y, pero, tanto en Tails como en Thor hay mucha gente que habla español. Entonces, probablemente su acceso sea un poco más blandito. Y, aparte, pues, también son proyectos interesantes y están como en estos temas. Después, hace cinco años, un poquito más, con algunas compas hicimos esta cooperativa, Tierar Woman, donde trabajamos el software libre y cuestiones de seguridad digital. Uno de los primeros trabajos en la cooperativa donde trabajo ahora fue la capacitación de México Leaks. Tal vez han escuchado de eso. Es una plataforma para filtrado de datos. Para periodistas, para que filtren datos anónimos. Tal vez conocen Wikileaks o otras cosas similares. Es más o menos eso. Una de mis primeras chambas fue eso. La capacitación. Como los que implementaron el software, les dijeron a los periodistas que tenían que utilizar Tails, que tenían que utilizar cifra de correos, GlobalX, pues, varias cosas que están dentro de Tails. Entonces, pues, ya tenía relación con Tails. Era usuario asivo de Tails. Estaba también en los foros de soporte y demás. Entonces, pues, por eso pude como tomar esta chamba, que fue de mis primeros trabajos, pues. Ya que me metí primero como en localización, que lo conocemos también como traducción. De hecho, somos solamente, básicamente, tres personas que hacemos la localización a español. Y les invito para... Bueno, me escriban si están interesados en poder apoyar. Estaría bueno, porque si hace falta. Bueno, sigo con Tails. Después me fui un poco más allá. Traté de hacer... Bueno, hago testing de las... De las distribuciones que van a salir antes de que salgan. Reportes de bugs. Ando viendo también como... Los flujos de trabajo. Un poco de... De experiencia de usuario. Y también hago... A veces soporte en el IRC de Tails. No solo... No es porque sea un usuario sido, sino también como las preguntas que ponen ahí me ayudan también como a saber. Ah, ¿por qué? ¿Qué dudas tienen? O... Esto no me lo había preguntado. Se lo voy a preguntar a las desarrolladoras de Tails o a alguien de Thor. No sé. Hay como ciertas preguntas que uno no se hace. Así... Porque a veces no usas todo de un sistema. Entonces... Al interactuar con usuarios que sí utilizan intensivamente estos sistemas, pues te salen más dudas, más preguntas, más... Pues más por dónde llegar, digamos. Y eso me ha servido muchísimo. Y quisiera hacerlo más, pero pues ya no puedo. Otra de las cosas que ha hecho Tails también. Bueno, mi relación con Tails es... Dentro de mi trabajo, como les decía, que trabajamos los temas de seguridad digital, pues tanto con ellas o con otras compas de otros proyectos de software libre enfocados en la privacidad, seguridad, pues con ellos pregunto cosas de... Ah, pues qué VPN uso. ¿Qué VPN me recomiendas? Como estoy al tanto de las vulnerabilidades también, porque se tiene que estar parchando. Pues estoy checando también siempre todo el software, todas las listas de correo y canales para saber todas las vulnerabilidades y cosas que aplico dentro. Para mi equipo personal, pero también para el equipo de los clientes, para la infraestructura que instalamos, revisan también nuestros textos, nuestras guías. Por ejemplo, hicimos esta guía como trabajo. Y, pues, se los pasé a compas de Tails para que lo revisaran. Ah, pues está bien hecho, sí, chido. Pues ya, digamos, por las mismas personas de Tails, pues ya esta chamba, pues se puede hacer un poco como más certificada. Otra de las cosas que hemos estado haciendo como cooperativa, por ejemplo, fue este financiamiento de Open Technology Fund, que esta financiadora también da lana, da dinero a Thor, a Tails, a, no sé, muchas, muchos proyectos de software tienen este financiamiento. Y lo que hicimos nosotras en la cooperativa fue bajar este fondo y parte de este, que así se llamó, así como lo ven, y parte de este fondo no solo fue para capacitaciones y, digamos, la infraestructura que instalamos, sino parte del fondo lo escogimos para que fueran contribuciones. Digamos que en el proyecto de seguridad digital utilizamos estas herramientas y también nos pagaron para poder contribuir a, digamos, a estos proyectos. Y nosotros entre la cooperativa nos dividimos y vimos, pues, cómo podíamos contribuir. Fue mínimo, pero, digamos, fue de buena fe y fue, digamos, bien hecho, creo. lo poco que pudimos contribuir en diferentes aspectos de estos proyectos de software. Aquí pongo un ejemplo también del otro software que usando, siendo usuario ha sido de TELS, me di cuenta que habían cambiado el KeePass, es un software para manejo de contraseñas. Habían cambiado de versión y se iban a cambiar a KeePass XC. Y vi que mis compañeras en la cooperativa siguen utilizando otro. Lo que pasa es que yo no utilizaba este tipo de software, pero, pues, me di cuenta que si TELS ya lo estaba cambiando, era por algo y, pues, ya, pues, me metí a revisar y ya les dije a mis compañeras que mejor cambiáramos a KeePass XC. y, pues, esa relación me ha ayudado muchísimo para enterarme de, digamos, proyectos más grandes, por qué usan cierto software, por qué dejan de usar cierto software, los cambios que van a venir en cierto software. Está también el caso de Thunderbird. Hubo unos cambios muy grandes en el cifrado de correos con una extensión que se llama Enigmail. Desde antes ya lo vi venir porque ya desde hace como dos, tres años se sabía que iba a haber el cambio y dentro de TELS estaba viendo cómo se iba a afrontar ese cambio y traté también de adaptarme y generarlo a documentación para nuestros clientes y para nosotras mismas para afrontar ese cambio en el software y otra de las cosas importantes también creo es la documentación y colaboro en localización de estos y otros softwares, otros proyectos de software. Todos están relacionados como tal vez ven si se meten a las páginas con cuestiones de privacidad, de seguridad digital, todos estos proyectos. Entonces, al estar también localizando, al estar digamos, siendo un poquito atrás de estos proyectos y también me ha ayudado para documentar las cosas que hacemos como trabajo. Principalmente hacemos instalaciones también de infraestructura, servidores propios para algunas organizaciones y pues parte importante es la documentación y como diario, bueno, mucho tiempo estoy viendo muchísima documentación de proyectos de software libre enfocados en la privacidad, pues me sirve muchísimo. otra cosa que también hago y que también es colaboración es estoy corriendo un nodo de un snowflake de Thor y pues esto no sólo para colaborar sino también para aprender un poco más sobre anonimato y qué mejor que colaborando a la red Thor y pues básicamente es eso, creo que ya fue mi tiempo, si lo lo volví más o menos bien y pues nada, pues invitarlos a seguir creando comunidades, a seguir colaborando en proyectos, lo que les digo esto de Tales no sólo fue como ese financiamiento que nos benefició a nosotras como cooperativas sino también compas de Tales me han dado algunas chambas pequeñas, chambas pagadas y que me han dado un buen alivio y pues simplemente pues con la amistad, con ir colaborando, con ir siendo parte de un proyecto pues se puede recibir muchísima pues muchísima información, muchísima ayuda, muchísimo apoyo, también nos han pasado algunas financiadoras, recomendaciones, no sé, es, pues son muchas cosas que que expongo aquí como que que por eso los quiero invitar a que sigan colaborando en algún proyecto de software libre y pues gracias a todas por el espacio en la organización y a la banda que no se ve pero que apoya que las cosas sucedan y esto no sólo en este evento sino en cualquier proyecto de software, ya vemos muchas personas que que estamos atrás, adelante, tal vez algunas son más visibles pero siempre hay gente invisibilizada que está atrás o que o también no sólo por ser invisibilizada sino también puede ser que sean menos extrovertidas o no sé hay muchísimas razones y creo que se deben de nombrar y eso pues les les dejo la presentación ahí está en caco.tech y ccoo ss la presentación